Hace unos minutos, escasamente, llegó a mi camerino mi colega y amigo Alerio Lazaroff y me dijo que en su programa Pasaporte a Dublín se incluiría una nota filmada que, más que un reportaje, era una charla entre dos personas conocidas. Imaginé que mi interlocutor sería alguien, digamos, de mi nivel, un organizador de televisión, un amestoy, no sé, pero resulta que voy a charlar nada más y nada menos que con don Salvador Dalí. Don Salvador, yo no soy un periodista. Usted no me conoce, usted acaba de declarar. Yo tampoco. Usted no ve televisión. No es exacto. Considero la televisión uno de los procedimientos más viles de la cretinización humana y uno de los principales de la sociedad, la sociedad de consumo. Y la miro por una especie de perversión masoquista, pero la miro en unos pequeñitos aparatos japoneses y a condición siempre de mirar la televisión al revés. Y además pongo un filtro de moiré de manera que nunca se sabe si se trata de un partido de fútbol o de un discurso de un discurso de Cusiguin. Es imposible. Nadie puede saber de qué se trata. Y eso me produce una especie de entrenamiento para que mis sueños lleguen a rutas imperiales oníricas. Ruta imperial onírica es la televisión. Ruta imperial, quitémoslo de onírica porque quitémos los sueños, ya que permite que lleguemos al pueblo, a la masa. Y a pesar de ser instrumento de cretinización, como usted bien ha dicho, pero, pero, dígame, precisamente, el gran jesuita que yo admiro tanto, el padre Telerar de Chardin, consideraba todos esos procedimientos de cretinización como sirviendo para formar una red de muy mala calidad, pero inmensa, que estaba nada más que destinada a cubrir el mundo entero de una nueva sensibilidad, que es lo que le llamaba la no-esfera. O sea que gracias a esta cretinización hay millares de millones de personas que saben más o menos, o saben muy bien, pero saben lo que es Freud, saben lo que es Velázquez, saben lo que es Juan Miró, y saben lo que es Dalí. Yo quisiera preguntarle a usted una cosa, o exigirle a usted una cosa. Dos cosas, al menos dos. Al menos, bueno. Por el mismo precio. Por el mismo precio. Siempre que un periodista se encuentra con usted, va a la caza y captura del show Dalí, de lo que usted dice, de sus ingeniosidades, de sus agudezas, de sus absurdos, que nos hacen reír, sonreír, admirarle, pero que no nos hacen quererle. Ah, porque una de mis virtudes es de que a pesar de mi edad, continúo siendo casi tan antipático... O sea... ...que cuando era joven. En absoluto. Usted está componiendo un tipo, don Salvador, porque hace seis años me presenté yo en su casa, usted ni se acuerda, empezaba yo en España a proponerle, humildemente, que usted me hiciese el honor de esbozar unos decorados para una cosa de Kafka. Y entonces bajó de aquella escalera un hombre cordial, un hombre que, como todo artista, llevaba la dulzura y la verdad en el pecho. ¿Usted tiene la obligación de hacerse querer por los españoles? No, no, la verdad es muy... Como que soy muy jesuita, nadie sabrá nunca si lo que digo es verdad, mentira. No, 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 pero si no es... Lo que pasa es que cada vez mi fanatismo aumenta. Ya, pero yo lo que voy, o lo que intento, y no sé si lograré, es que hacer llegar a todos estos telespectadores que le estarán viendo, a ese Dalí que descubrí una tarde pintando en Cadaqués, un hombre afable, cordial, agradable, sencillo. Nosotros, me considero español, no se enorgullecemos de usted. Y nosotros queremos quererle más a usted, pero ojo, por sus cosas, además de hacernos sonreír, necesitamos quererle. Y quizás, pintura aparte, humanamente queramos más... Humanamente eso, yo creo que como que a mí me gusta mucho... No, no, usted se divierte mucho, lo cual me parece... A todos los momentos. No, por supuesto, lo cual me parece muy bien. Pero lo que es indiscutible es que, como que a mí me gusta cada día más, primeramente mi esposa. Me parece muy bien. Y después, la segunda cosa, lo que me gusta más es el dinero. Me parece muy mal. Porque soy místico, y todos los místicos no han hecho más que querer transmutar todo lo que es materia vil en oro, porque la única manera de espiritualizar la materia es aurificándola. Eso mismo se lo acabo de escuchar a usted por radio en una entrevista que se le hicieron. Estaba yo en el coche. Y por eso vamos a hacer cosas nuevas. Vamos a hacer cosas nuevas. Eso hay que decir. Y por eso que acabo de decir a ese periodista allí que está sonriéndose porque... El periodista se sonríe. Se sonríe porque ya se lo he dicho a él también. También lo he de aurificado. Resulta que ahora, con mi avaricia, que es proverbial, estoy haciendo un techo para el Museo de Fierras en el cual aprecio Dalí, inconfundible con sus bigotes y con todos sus chaletas, en fin, tal como... Yo creo que Dalí... Como me he visto, pero tengo un cajón en el pecho, otro cajón en el vientre, y en cada dedo del pie que estoy... Muchos cajones, como diría Ocela. Un cajón en el talón, un cajón en medio del pie. Y los cajones están todos abiertos y de esos cajones caen monedas de oro. Magnífico. Queriendo simbolizar, que lo he dicho, que todo lo que poseo, como que no tengo embriones ni chicos ni nada, lo voy a dar otra vez al glorioso patrimonio nacional. Me parece muy bien, pero eso cuando usted desaparezca, don Salvador, que ojalá sea dentro de muchos años, pero eso es muy cómodo, oiga. O sea, es el desprendimiento después de la muerte, facilísimo. Hace unos días, charlando con Del Arco, este gran periodista catalán, me dijo que usted era en realidad un gran tímido. Y yo creo que esa es la verdad. Que usted oculta tras toda su misancén. Si hubiera leído Mi vida secreta y el libro que se acaba de publicar, todo recibe una timidez realmente psicopatológica. Yo he sido el hombre más tímido y continúo siéndolo. Usted, a causa de su timidez, creó un personaje. Y usted no cree que ya es hora de descrearlo. ¿No cree usted que la última vuelta de tuerca de Dalí sería desdalizarse? Tenga usted en cuenta, y perdone lo que le voy a decir, que hoy en día... No, 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 es muy fácil. Cuando yo era... yo tenía quizá cinco años... Sí. ...quería ser una cocinera. No cocinera, cocinera. Sí. Después me tomó la manía de ser Napoleón. Después de Napoleón, he querido ser Dalí y mi ambición no hace más que aumentar. O sea que voy en el camino de volverme a... de ser mucho más Dalí. O sea, mi estructura molecular de mi ácido des... ¿Qué se puede creerse? No hace más que cristalizar en una forma puramente matemática y catalana ya que el centro del universo que hubiera podido decir muy fácilmente como si fuera un poco chauvinista que es Figueras o Caracés o podría decir que es incluso por ligar. No, el centro del universo reside exactamente en el centro de la estación de Perpiñán. Bueno, eso es otra cosa de Dalí que a mí me parece muy divertida pero no me interesa. Me interesa el Dalí humano. Me interesa... No, pero es que interesa... Me interesa decirle... Y escúcheme, don Salvador. ...al mundo entero. No, escúcheme una cosa. Lo que pasa es que en nuestro país en nuestro país son los que van más a la retaguardia. No, 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 no. Escúcheme usted. Eso de Perpiñán no hay nadie en España que aún lo haya comprendido. Digamos humanamente, por la forma externa, por llegar de hombre a hombre, o sea, de artista que es usted a hombre masa que es el pueblo, quizás el pueblo... No hablamos de admirar. El pueblo sí. Y también la aristocracia. Lo que a mí no me gusta es la burguesía. Y por eso estoy de acuerdo que hay que suprimir la burguesía. Pero usted no cree que a causa de llevar pantalones cortos, ir tostado por el sol y ser calvo y ser más sencillo, quieren más, por sentirse más cerca de él como español, a ese otro pintor que pinta en el sur de Francia. No cree usted que usted debería... Es que yo no me gusta que la gente me quiera. En absoluto, al revés. Pero la gente necesita querer. Hago una propaganda electoral por ser lo más antipático que posible. Lo que yo quiero es que todos los días se hable continuamente de Dalí, incluso en el caso que se hable bien. Pero eso es lo peligroso. Perdón, don Salvador. Si se habla mal, eso es sublime. Está usted siendo más importante como persona que como pintor y eso es mucho, 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 mucho atentar. No como pintor yo siempre he dicho que soy muy malo. Siempre. O sea, como pintor, cero. Como genio, el único que existe en los tiempos presentes. Ahora, si me comparo con Velázquez, pues mi obra es un desastre. Con... Señor Dalí. Si me comparo con los pintores contemporáneos, entonces soy el mejor. No porque, no porque sea bueno, sino porque los otros son terriblemente malos. Son mucho más malos que yo. Perdone que se lo diga sinceramente, pero creo que usted, a usted le falta la valentía. Ah, valentía. Sí, de volver a ser usted quien es. De valentía no. Yo vivo en una especie de cobardía constante. Precisamente le iba a decir que eso que usted quiere, a ver si tengo el valor de cortarme los bigotes. No, ya está, usted me lo ha dicho. Es humanizarse, es ser usted quien es en realidad. Aquel señor que yo vi una tarde en Por Llegar. Pues ahora le explico. Lo de los bigotes está resuelto, me corto los bigotes dentro de cinco años en Venecia, y por la única razón es porque me pagan 50.000 dólares. Es suerte ya. Bueno, pues, yo Valerio lamento haber fracasado. Me acabas de raptar del teatro y me has puesto en este ambiente tan desconocido para mí, al lado de alguien tan importante como Don Salvador, lleno de chicas monas, un ambiente demasiado de snob. Yo quería ponerte en bandeja, servir por primera vez ante Televisión Española a un ser humano, humano, que conocí en Por Llegar. Y fracasé. Esta entrevista es una entrevista más, la lineana. yo prefiero tener el recuerdo de aquel hombre de Por Llegar que el de esta nueva y ya muy hecha entrevista. Gracias.